Hoy es lunes 4 de septiembre del 23, vamos rumbo a las máquinas del Parque Venezuela, las máquinas saludables que se encuentran en cualquier parque, en cualquier país del mundo, solamente es tomar la decisión si tienen la voluntad de hacer ejercicios para mantener tu cuerpo y tu mente saludable. Hoy es lunes 4 de septiembre del 23 y como de costumbre venimos al parque a hacer una otra rutina de ejercicios para evitar que nuestras enfermedades avancen, por eso es de vital importancia que vamos a los parques y si no pues caminemos, tratemos en la calle, montemos bicicleta, bueno cualquier clase de ejercicio si das un paso adelante te garantizamos que si no te desaparecen tus enfermedades, obviamente vas a lograr sobrellevarlas. Hoy es 4 de septiembre del 23, hay vuelo a la equidad de los estudiantes de Indian People, desde el Parque Venezuela este 4 de septiembre, le estamos contando cómo vamos haciendo los ejercicios, mientras los niños y sus familias vienen del colegio, descansan un ratico aquí y nosotros continuamos con el ejercicio de mantener nuestro cuerpo justamente saludable. Igual hay que entonces dejarlo de Indian People en la mañana, mediodía, en la tarde, en la noche, cuando tengas tiempo a ese ejercicio. Vamos a hacer más duro, duro, duro hacia atrás también, hacia adelante, duro, 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 duro.